El ataque ocurrió en el municipio de Atúrez, ubicado en el estado Amazonas de Venezuela, que limita con el departamento colombiano de Bichada. Según las autoridades del vecino país, el atentado fue en venganza por la captura en Venezuela de nueve integrantes de un grupo armado el fin de semana. Tres guardias nacionales, tres jóvenes soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados en este sector por este grupo criminal. Y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Sin embargo, otra es la versión de las autoridades colombianas que no tienen dudas sobre el autor del ataque. Nosotros no tenemos ninguna duda que es el ELN. El ELN es un actor criminal y narcotraficante en la frontera que actúa y ataca contra todo aquel que se oponga a sus intereses narcotraficantes. Las fuerzas militares tienen información sobre el origen de la estructura criminal. Este ELN que hay allí es un ELN que llegó para tratar de cooptar el negocio del narcotráfico que tenían allí las FARC, de tal forma que es una visión del ELN de cartel. Mientras Venezuela refuerza la seguridad en esa zona de la frontera binacional, la Cancillería colombiana se mostró presta a colaborar con la investigación que permita capturar a los responsables.